Hola gente, hoy os traigo un Drive My Life Eso que tanto se ha puesto de moda y que consiste en resumir un poco tu vida mediante dibujos Y aunque no se dibujar muy bien, lo voy a intentar Bueno, para empezar yo era un espermatozoide de muchos más Que intentaba llegar a un óvulo con forma de sol, parece Y sí, se puede decir que antes de nacer, yo fui un ganador No, pero ahora en serio Mi nombre completo es Saúl Tijeras Manzano Y nací un 26 de mayo de 1988 en la ciudad de Almería Que para el que no lo sepa donde está, está en esta puntita de España Una ciudad donde hace mucho viento Mi padre de nombre José Luis y mi madre de nombre Josefina me tuvieron bastante jóvenes Él tenía 23 y ella 18 años Y esta cosita que tuvieron era yo, con cara de pan y redondo Y al principio no sabía muy bien que nombre ponerme Me estuvieron barajando varios nombres y bueno, no daban con él Y hasta que vino mi tía, ¿por qué ahora parece Saúl? Y sí, me quedé con ese nombre Con Saúl, empecé mis días Y pesé 4 kilos al nacer Pobrecilla mi madre, la verdad Y tenía un pene, claro Con el que voy a todas partes, siempre me acompaña Yo he ido la mayor parte de mi vida en un pueblo de Almería llamado Elegido Es un pueblo con... un gran pueblo, con gente muy peculiar Y sobre todo con muchos, muchos, muchos invernaderos Están por todas partes, están por todas partes, en serio Se vende del espacio Es impresionante Mi padre al principio no tenía mucho dinero Por lo que tuvieron que trabajar bastante Así que yo tuve que pasar la mayoría de mi infancia Metido en una guardería Por lo que recuerdo mi infancia bastante lejos de mi casa Y en una guardería con muchos niños Y... Desde pequeño siempre he tenido bastantes inquietudes Sobre muchas cosas El por qué, el cuál, el cómo de las cosas Y no sé Lo típico de los niños Mi madre siempre decía que era muy bueno de pequeño Me portaba muy bien Fue muy bueno No daba la tabla Bueno, todo es muy bueno entre comillas Porque alguna vez se la liaba bastante gorda Sí Siempre he tenido bastantes amigos Y la verdad que en eso no me puedo quejar Pero hay uno que... Al que puedo llamar mi mejor amigo Ese siempre ha sido mi primo Samuel Con él he podido compartir muchas cosas Y hemos tenido bastantes cosas en común Y la verdad que me ha llevado siempre muy bien Porque con él puedo leírme de cosas tan simples de la vida Que a lo mejor otra gente no le haría gracia Siempre he sido una persona muy tímida Y lo sigo siendo Al principio con la gente que no conozco Y... Pero bueno Cuando me he hecho en confianza La verdad es que... Puedo ser muy pesado Muy pesado Cuando tenía 11 años Nací una cosita muy pequeña Esta cosita de aquí Que era mi hermana De nombre de Patricia Y aunque nos lleváramos bastantes años La verdad que siempre nos hemos llevado muy bien Y... Sí La quiero, la quiero mucho Mmm... ¡Qué bonito! Durante mi transición al instituto La verdad que puedo decir que fueron unos años mágicos Unos años que nunca podré olvidar Me lo pasaba bastante bien Tenía bastante amigos Y la verdad que sacaba también muy buenas notas Me encantaba sobre todo la geografía Y aunque este mapa me esté saliendo un poco Ajá Me sabía casi todas las capitales del mundo Y... Y no sé Me gustaba mirar los mapas Y preguntarme ¿Qué podía estar pasando allí ahora mismo? No sé Era muy... Muy yo Mmm... Recuerdo un link y pasé Mucho tiempo Es... Bueno Me pasaba mucho tiempo Escuchando música Era una exageración Bueno No sé si sea lo típico Pero... Era todo el rato Escuchando música Grupos como Green Day Gucha Love Simple Plan No sé Era muy rollo punk americano Pero había un grupo que me llamó bastante la atención Cuando lo oí Y para mí este grupo ha sido ese Y será lo mejor que descubrí en aquella época Se llamaba Blind 182 Y la verdad que me encantaba escuchar sus discos Ver sus vídeos repetidas veces Y no sé Creo que este grupo me motivó a empezar a tocar la guitarra Una guitarra que me regalaron mi tío Y que nunca olvidaré Y pasé bastante tiempo con ella Recuerdo incluso formé un grupo Saqué un disco Y... Buah Fue una experiencia única la verdad Antes de entrar a la universidad La verdad que no tenía muy claro Que camino de ají Fui a la Universidad de Almería La capital Y la verdad que para alguien de 18 años Tomar alguna decisión así Pues a veces es complicado Porque es una decisión que me ha quedado Es toda tu vida Y aunque de pequeño había sonido Con ser médico Futbolista Bueno El futbolista lo tacho Porque no era muy bueno Arqueólogo Como Indiana Jones También me llamaba mucha atención La gente que trabajaba en la NASA Poder experimentar cosas en el espacio Mandar cosas allí Me encantaba Y aquí dibujo una especie de alienígena Porque sí Soy de esas personas Que creen que hay vida más allá De este planeta Y no creo que sean bichos verdes Pero sí Me gusta pensar que Que no estamos solo en el universo Vaya Mi casa, que lejano Pobrecillo Así que un amigo mío dijo Pues yo voy a hacer empresariales Y otro amigo mío dijo Pues yo también voy a hacer empresariales Y otro amigo mío dijo Pues yo también Así que casi todo el grupo de amigos Acabamos haciendo empresariales Al principio me satisfacía la idea Eso de montar tu propia empresa O trabajar en una gran empresa Pues no sé Pero después A la mitad de la carrera Había asignatura Profesora Que no me motivaba mucho Y lo pasé bastante mal Y había unas asignaturas Que no conseguía sacar Y no sé Me empezó a deprimir bastante Y estuve incluso a punto de jalo Pero bueno Al final Lo termino En ese año también conocí Bueno Me enamoré de una chica rubia Y empezó a brotar el amor El amor En mariposas también Mariposa por aquí Mariposa por allá Mariposa de estómago También puedo decir Que me enamoré Antes de eso También me enamoraron También me han roto el corazón También me lo han destrozado Bueno Ya sabéis Cómo funciona esta cosa El amor Y esto chicos Es la historia De cómo conocí a vuestra madre ¿Qué? No es broma Es broma Es broma Es broma Mientras estuve estudiando También estuve trabajando En un hotel En un semillero En un videoclub De socodrita Y más trabajo Relacionado Con lo que he estudiado Últimamente Le dedico mucho tiempo Al inglés Porque sé que me va a valer Dentro de poco De poco Bastante No soy una persona Que se preocupe mucho Por su futuro La verdad No sé con quién En el cual bailábamos Y hacemos un poco De playbats El vídeo fue grabado En una frontera De un episodio de uno de ellos Y empezó a coger bastante fama Y así que lo tuve que quitar Porque a día de hoy Yo creo que ese vídeo Podría tener más de un millón de las producciones Y salíamos bastante Ya sabéis Dentro de poco Me gustaría visitar Estados Unidos Hacer cosas como tocar el piano Incluso hacer puenting Sí, por qué no Nunca lo he hecho No he tenido una vida perfecta Y creo que si la hubiera tenido Tampoco la hubiera querido Porque ya sabéis Las imperfecciones Son realmente la vida Siempre he intentado Ser una persona positiva Y alegre Y hay una frase Que intento siempre llevar conmigo Que dice Vive como si fueras a morir mañana Aprende como si fueras a vivir siempre De la amiga Mahatma Gandhi Así que ya sabéis